Buenas y bienvenidos al canal de Lenny Tamara, vamos a comenzar una nueva carrera en MotoGP 14 en el circuito alemán de Sacheri, salimos desde la pole position con más marqués vamos, vamos, hay que aguantar la curva, no se cuelen mucho el piloto a buscar nuestra pasada muy bonito interior, si señor hay que recuperar las posiciones perdidas y por el piano vamos bueno que más de un sándwich ahí por dentro acelerando vámonos en la que queda tiempo de remontada esa curva la hemos hecho muy pero que muy bien vamos a recuperar conciéndole el redujo a Rossi de salirse de la aspiración cuidado con los choques bien, bien, aguantando por fuera, vamos vamos para por Bradal vamos Bradal y si, si llegamos terceros Bradal recupera la posición volvemos ahí terceros vamos vamos a por Lorenzo, vamos esta curva se ha hecho muy bien ya eres mío Loren si, 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 vamos segundo bien, bien vamos por el sitio bueno ahora mi objetivo es terriosa y compañera del equipo máximo rival cuidado Lorenzo, la mentor pesca vale y ove pasada de metido por dentro, si señor ahora voy a por Perlos Ya te tengo, perrosita, ya hueles mi culo. Bien, 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 que bien hemos salido de la curva, vamos. Ahí estamos, ya hemos líderes. Bien, 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 ahí vamos. Cuidado con Tedrosa que viene fuerte. No me tires Tedrosa, no me tires. Ya bandido que me está cerrando todo el ángulo. Se mete Ted Lorenzo en la lucha. Bien, nos quitamos a Lorenzo fácil. Eres mío, Tedrosa y lo sabe. Uf, he tenido que levantar para no tirarlo. Bien, bien, bien. Qué bonita lucha de dos compañeros de equipo. Están los de onda acojonados, chicos. Bien, bien, aguantando la frenada. Se vuelve a poner Tedrosa por delante. Qué bonito final de carrera, señor. Hasta la última curva se va a bajar todos estos dos pilotos. Aquí la cazada está larga, la voy yo mejor. La curva rápida son mía, Tedrosa. Me tenemos que apartar para no darte. Lento, tortuga. Vamos, vamos, que se me va. No tengo que remontar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Se está acabando esto. Vamos, vamos, se está acabando esto. Vamos, vamos, se hace una última vez en vuelta perfecta. No hay capacidad. No hay capacidad de enullar, Lennecel. No hay capacidad de enullar. No hay capacidad de enullar. Vamos, vamos, hay que pasar a lo lento ya. Gana por perrosa. Ahí te tengo, perrosa, en la última curva que tengo que pasar. ¡Oh, cachaco, sí señor! ¡Cachaco, cachaco! ¡Eso vale una victoria! ¡Esa pasada apoteósica me da el tiempo! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Menudo hachazo! ¡Lo hemos metido! ¡Es la última curva! ¡Le hemos robado la carrera! ¡Más emoción imposible! ¡Bravo, bravo, Marc! ¡Menudo adelantamiento en la última curva! ¡Bravísimo! ¡Sí señor! Bueno, ahí lo tenemos. ¡En el podio! ¡A más márquez en la primera posición! ¡Le ha robado la cartera a su compañero de equipo en la última curva! ¡Con un adelantamiento histórico! ¡Bueno, en la próxima carrera nos vemos! ¡Bye, bye!